Dos niños palestinos han fallecido tras un bombardeo israelí la pasada madrugada en Gaza. Una niña de seis años y su hermano de diez murieron, mientras un tercer hermano se encuentra hospitalizado con heridas de pronóstico reservado. Los bombardeos siguieron al lanzamiento de cuatro cohetes contra territorio israelí desde Gaza. Estos hicieron sonar las alarmas en varios municipios alrededor de la franja, pero no causaron daños ni víctimas. Las fuerzas de seguridad palestinas señalaron que fueron cinco los blancos atacados desde el aire, tres instalaciones de entrenamiento del brazo armado de Hamas, un puesto de milicianos en el centro de Gaza y una posición en el este de la franja.